Hola a todos, un abrazo fraterno, los saludo con cariño, una semana que termina con mucho ajetreo y una que comienza con muchas expectativas. Gracias a los miles y miles de amigos que cada día van llegando a nuestra plataforma. Millones de view ya tenemos dentro de la plataforma y nosotros nos preparamos por todo lo ancho a seguir creciendo y a seguir dándole a ustedes lo mejor. Recordarles compartir nuestras transmisiones con sus amigos, con sus hermanos, con sus familiares, con las personas que ustedes más quieren para poder seguir recibiendo la información como debe ser. Periodismo de primer orden, que es lo que estamos llevando a cada uno de ustedes. En tal sentido, hoy quiero pasar balance a lo que ha pasado la semana que termina y lo que podríamos nosotros visualizar en los días de esta semana que comienza este lunes. Bien, como ustedes saben, la República Dominicana sigue ardiendo de punta a punta. Siguen las protestas de forma disciplinada, pasiva, demostrando el descontento de los dominicanos, no solamente en la República Dominicana, sino en toda la América Latina, en toda Europa, en Estados Unidos, donde quiera que hay un dominicano, se siente la protesta y se siente el fuego incandescente del dominicano que anda buscando un mejor futuro y mandándole un mensaje claro al partido de la liberación dominicana y al grupo de corruptos que rodea al presidente Danilo Medina. La última protesta se celebró ayer tarde en Miami, la Florida, y centenares de dominicanos se dieron cita para demostrar su descontento entre los asistentes artistas de origen dominicanos que residen en Miami y que le dieron más colorido y más fuerza a lo que aconteció allí. Nosotros pudimos transmitir parte de lo acontecido en vivo aquí en TVNCTV, gracias al equipo que se trasladó hasta la zona de protesta de los dominicanos. Pero ya el sábado habíamos visto a los dominicanos del Alto Manhattan, proceder de una manera disciplinada también y miles, miles de dominicanos se dieron cita en la San Nicolás y la 181 para enviarle un mensaje sólido al gobierno dominicano y a la Junta Central Electoral de que ya se van, basta ya y que debe renunciar a la Junta Central a la Junta Central Electoral. El comportamiento de los muchachos de Nueva York, en su mayoría jóvenes y mujeres, fue un comportamiento ejemplar celebrado incluso este domingo por la policía porque todo se hizo por el libro y dentro de un marco disciplinario que ha sido lo que nosotros hemos enarbolado. Ahora nos queda no bajar la guardia, seguir la lucha. Se van a levantar voces a defender y ya lo hemos visto. Algunos que están cogiendo dinero por abajo de la mesa y que uno no sabe, han comenzado a salir y uno ha podido irlo identificando e inmediatamente irlo ubicando en las oficinas en las cuales están cobrando dinero desde hace muchos años y que se convierten en parásitos que estaban dormidos y ante la andanada del pueblo dominicano a la Junta Central Electoral y al propio gobierno, pues la desesperación de esta gente lo ha hecho hablar ante este tiempo. Pero bien, mientras el país se embarca en una batalla sin tregua por mantener la llama encendida, muchos nos hemos descuidado de lo que está pasando en el corte para las elecciones del próximo marzo 15. Ayer nosotros hacíamos público una información que nos llegó de primera mano, nos llegó primero de FIPE Brasil y nos llegó de FIPE a la República Dominicana. Esta información daba cuenta que una serie de hackers manejados por Joao Santana de Brasil habrían entrado a la República Dominicana. Como lo saben todos, el voto de marzo y de mayo será manual. Sin embargo, la Junta Central Electoral va a usar computadoras y esto no garantiza de pleno la pulcritud de lo que podría acontecer el día 15 de marzo y el 17 de mayo. De todas formas, los partidos que han demostrado una frialdad extraña a pesar de lo que sucedió ayer y vimos miles y miles de personas marchando con sus partidos, aunque también pudimos notar una forma hábil de Leonel Fernández de querer sobreponerse sobre los demás partidos. Y quizás aquí hay que darle la razón a Guillermo Moreno, que decidió retirarse horas antes del movimiento que se creó de partidos de oposición, alegando que no se sentían cómodos la gente del partido de él para marchar. Vimos una cantidad enorme de banderas verdes, vimos una cantidad enorme de medios tratando de llegar donde Leonel cuando debió dársele un trato igualitario a estos candidatos y a estas figuras. Naturalmente, este es un acto el de ayer de los partidos políticos, es muy distinto al movimiento espontáneo de la juventud que se concentra en la plaza de la bandera. Esta misma semana que termina, nosotros hemos manifestado que se pretende infiltrar la plaza de la bandera para comenzar a crear problemas a lo del gobierno de la plaza y crear cualquier hecatombe que produzca hasta muerto en la plaza. Van a infiltrar a gente del gobierno y del PLD con el propósito de robar carteras, manusear muchachas, provocar a los dirigentes, provocar a jóvenes y crear un pandemonium que dé al traste con la llegada de militares armados. Hasta ahora, los militares que han llegado han llegado sin armas. No sabemos de dónde ha salido la disposición de que no se maltrate a los jóvenes porque históricamente se estila la violencia de los militares dominicanos. Ahora hemos visto un cambio radical y ahí habría que darle un voto de confianza al presidente de la república que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas que parece, evitando dañar su imagen, lo que le queda en el gobierno, pues han decidido enviar a estos militares sin armas y sin palos siquiera, solamente para poner el orden. Y eso quizás ha sido la medida más inteligente que se ha tomado porque todo se ha hecho dentro del marco disciplinario. Lo mismo que pasó en Nueva York cuando dio la hora marcada por la policía a los que estaban marchando en San Nicolás. La policía dijo él ahora tal, el tiempo terminó, repliéguense. Todo el mundo se fue a sus hogares tranquilo y cada quien tomó lo que tenía que tomar. Lo mismo pasó también en la Florida. Llegada a las seis de la tarde en la Florida, la policía de Miami ordenó la retirada y todo el mundo abandonó el parque para retirarse a sus hogares. Pero quizás lo más importante de lo acontecido esta semana que termina fue el cacerolazo que se le dio a los hombres del PLD encabezado por el presidente Danilo Medina. Cuando los vecinos a usted no lo toleran, usted tiene que revisar cuál es su accionar en su vecindad. Y lo que vimos en las redes sociales y lo que hemos visto en la televisión, manda un claro mensaje de que ni los vecinos quieren a Danilo Medina. Y no lo quieren porque el presidente ha cometido muchos yerros, porque el ego se le fue a todos los peledeístas, porque aparte del ego, la burocracia lo mató. Y más que eso, porque el pueblo realmente se hartó de Danilo Medina y de su cuadrilla, Don Gato y sus amigos lograron sin darse cuenta destruir su propia casa. Habría que ver el asunto que ha acontecido en diferentes vertientes. ¿Por qué, aparte de la saturación ciudadana, por qué se destruye el PLD? Primero, una serie de decisiones que tomó Danilo Medina, una serie de decisiones que tomó la Cancillería sin ser del PLD, sino del PRD, donde se convirtió en un reservor de malandros, delincuentes y parásitos. La Cancillería la convirtieron en una barrica de gusanos. Y ahí es que está el mayor escape de dinero por concepto de botellas que tiene el gobierno de Danilo Medina. ¿Qué más destruyó al Partido de la Liberación Dominicana? La actitud prepotente, arrogante y altanera de José Ramón Peralta, que llegó un momento, se creyó, por encima del departamento de prensa, por del Palacio, por encima del Partido de la Liberación Dominicana, por encima del presidente, por encima del partido, por encima de la dirigencia del partido y por encima de la base del partido. Hay un espacio, y ustedes pueden buscarlo, del 6 de octubre al 15 de febrero, donde José Ramón Peralta llegó a saturar los medios y se creía por encima del bien y del mal. Hasta el extremo que cuando el consultor jurídico sale para anunciar el pedido de la OEA y de IFES, se le ve el rostro ya de derrota tanto a él como a Montalvo. Sin embargo, la postura que mantuvo el consultor jurídico fue de altura al hablar y al exponer lo que leía. Sin embargo, reitero, Peralta y Montalvo se le veía realmente que habían sido derrotados. Ante esta situación, el Palacio destruyó al partido porque abrió una guerra frontal con un grupo de sabuesos, encabezados por Felucho Jiménez, que terminaron de cercenar la cabeza de su partido, que era el presidente Leónel Fernández. ¿Qué le quedaba? Ya ido Leónel y herido de muerte el PLD por una mala jugada de Palacio, cometieron un nuevo error. Darle paso a Temisto Clés Montaz, quien en su desesperación dio una serie de informaciones que más que favorecer al partido, lo que hicieron fue que lo hundieron y con él al presidente Danilo Medina. Viendo este cuadro, hay que arrastrar que también al escoger a Temisto Clés Montaz, el PLD traía hasta su seno a un hombre vinculado al mayor centro de corrupción que desde la República Dominicana cercenó la cabeza de otros países amigos hasta Europa, que es el caso de Brecht. Se le subió el ego también a Temisto Clés Montaz y aparte de esa grandeza, olvidándose lo que traía atrás su espalda, aparecieron una serie de documentos que le vinculan en una serie de cosas mal hechas donde también estaban envueltos sus familiares. Viendo este cuadro, ¿qué tiene que hacer el presidente Danilo Medina? Replegarse en tranquilidad y comenzar a observar que a partir de hoy le quedan 95 días en el poder. En estos 95 días en el poder, Danilo tiene que torear, torear para evitar que en estos 95 días no se le aplique un golpe de Estado porque ya le dieron un golpe de Estado blando y no han podido accionar. Si se usare las redes sociales, las bocinas y encima de eso se usaren todos los medios habidos y por haber, no hay forma de detener a un pueblo que ya despertó y los pocos que aún duermen comienzan a despertar y lo estamos viendo constantemente. Entonces va a venir una ola de descrédito, una ola de depresión y de chantajes. Va a haber una guerra en los medios, tanto convencionales como virtuales, que va a crear desinformación. Entonces usted como ciudadano, esperando la hora para salir de este grupo de bandidos, tiene que saber cómo va a tomar cada noticia que recibe para no ayudar en la desinformación. Tienen que comenzar a pensar quién da una noticia seria y quién da una noticia falsa. Van a aparecer muchas cuentas fantasmas de muchos de nosotros que hemos adversado al gobierno y ustedes lo van a ver defendiendo el gobierno en páginas que se van a crear y ya se están creando. Y en ese trabajo están gente de Venezuela, gente de Cuba, gente de Nicaragua, gente de México, incluso que están ya dentro de la República Dominicana, manejado por el equipo de Joao Santana, que desde Brasil ha estado llegando a la República Dominicana. A partir de ahora nos esperan momentos difíciles. Danilo ya no puede volver. Se va a replegar a torear estos 95 días. Por lo tanto, tenemos que estar muy pendientes, primero, a no bajar la llama de las protestas bajo ningún concepto. Seguir en la Plaza de la Bandera de forma independiente, que ningún político vaya a meter sus narices para pescar en ríos revueltos. Seguir esa protesta, seguir los jóvenes llegando, tratar de integrar a los jóvenes de los barrios hasta acá. Ahora hemos visto una protesta de los jóvenes de la clase media y media, media alta. Seguir, seguir los que están adentro, seguir los que están afuera. Los que estamos trabajando en función de hacer denuncias, doblar el esfuerzo de las denuncias para que la gente tenga más información y más material creíble. Comience a hacer su selección de qué medio usted va a tener para recibir una información a mano. No se lleve de las bocinas. Las bocinas fueron desmadradas. Si el PLD va a buscar un grupo de gente para usar las redes, no hay forma ya. El cuerpo del pueblo se ha despertado y se ha levantado. Y la muralla es demasiado amplia y demasiado fuerte para derribarla. Por eso es que no podemos bajar la guardia. Fuerza y fe, dominicano. Fuerza y fe. El dictador está acorralado y a punto de ser llevado a la cárcel, como debe ser. Gracias. Los espero mañana o en el transcurso del día. No se olviden de darle a la campanita, compartir esta transmisión y seguir a Rafael Antonio Guerrero y a los demás compañeros que están haciendo un trabajo de denuncia a través de las redes sociales. Dios con todos. Feliz resto del día. Hasta entonces. Feliz resto del día.